Por parte de la Cámara de Comercio de San Isidro y los negocios aquí en San Isidro Boulevard quisiera aclarar que a partir del 1 de agosto si se va a cerrar el edificio del Pet East o sea el cruce peatonal en el lado este pero van a abrir 6 carriles en lo que es el edificio histórico donde antes se sacaban los permisos I-94 entonces siempre va a haber de perdida 6 carriles abiertos para los peatones a cruzar de sur al norte en el lado este o sea el lado actual hay letreros que dicen que el 1 de agosto se va a cerrar el edificio si es cierto pero no va a cerrar el cruce siempre va a haber 6 carriles